El reclamo concreto es que nosotros tenemos 700 compañeros en la bolsa de trabajo que están todos los días, todos los días pasan y están todos los días ahí pacíficamente y lo que en la bolsa de trabajo de UOCRA nosotros lo que hacemos es contener a todos esos trabajadores. Resulta que se han largado dos o tres a la ruta, le cortaron la ruta, fueron con 20, que de los 25 tenían libreta de fondos empleados, pertenecían a la conducción, el resto no, y viene y los atiende acá, los atiende y le busca una solución, si bien no sé que si a alguno de ellos no le pudo una solución porque estaban activos, no eran desocupados, pero si los demás no, pero tampoco pertenecían a la construcción, los atiende, los atiende en la Secretaría de Trabajo, los atiende por todos lados, nosotros lo que pedimos, que de la misma manera que atienden esos dos o esos 20 que fueron a la ruta, que atiendan a los 700 compañeros que estamos acá pacíficamente y siempre en la UOCRA, y en estos momentos por vez de invernal están todos sin trabajo, más las obras que están terminando, están dando de la baja, y nosotros lo que queremos es que nos dé una respuesta. Ya que tiene respuesta para 20 y se asusta por dos que le cortaron la ruta, bueno, acá hay 700, y no tenemos 700 arriba de la ruta y quemando cubierta. Nos venimos acá pacíficamente y bueno, no hemos tenido una respuesta favorable, así que... ¿Qué le han manifestado al Ministro Córdoba a uno de los... Sí, ellos acá, nosotros, la UOCRA está acá en apoyo a los compañeros desocupados, pero los que ingresaron son compañeros desocupados, que bueno, si bien estuvieron trabajando, pero en estos momentos se encuentran desocupados. Ahora hay una constante que es mantenerse justamente en este lugar hasta tanto haya una respuesta concreta para todos estos trabajadores, es así, ¿verdad? Sí, 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 acá nos vamos a mantener, y acá va a ser la bolsa de trabajo, en vez de tener la bolsa de trabajo como la tenemos pacíficamente durante 3 años y en todas las delegaciones, nosotros tenemos la bolsa de trabajo pacíficamente con todos los compañeros, ahí adentro, todos los días, y nosotros vemos, le damos la cara que por ahí no le podemos dar una solución rápido, pero ponemos la cara y atendemos a los compañeros. Si bien no le podemos dar una respuesta, pero los atendemos, y atendemos muchísimos compañeros por día, y por ahí nos da no sé qué, por ahí no llevarle una solución y al compañero decirle que tiene que esperar, como hay muchos compañeros que esperan pacíficamente. Entonces nosotros lo que hemos obtenido solamente son respuestas que no nos satisfacen absolutamente para nada, que al compañero tampoco le satisface, como lo dije en otros medios, acá no hay ninguna ley que aquel compañero que esté desocupado, que quede sin trabajo, tenga una cobertura social hasta que ese compañero consiga un trabajo. Acá el compañero pierde el trabajo y a los 3 meses pierde la obra social y su familia se queda sin obra social y sus chicos no pueden ser atendidos. Si bien tienen que ir al hospital, pero habiendo trabajo, yo creo que hay empresas que uno tiene el descuento de la obra social y se tiene que hacer cargo de la obra social.